What's up YouTube, el día de hoy vamos a reaccionar al episodio 21 de Witch Que bonito lo dije, ¿no? En el episodio 20 nos quedamos en que Azul se fue con un extraño totalmente Porque Naranja es... O sea, este no es Naranja Ah, entonces... Si se llama The Witch, entonces... Naranja era la bruja, ¿no? Mira, ven, ven como se separa alguien Y todos tienen que ir por el... Ese no me suena, ¿eh? Mira, el cerdito como que no, ¿eh? Mira, el cerdito como que no llega y lo saluda también, ¿eh? ¿O sí? Ah, no, mira que sí Mira, mira, lo... Lo cuida aquí Ya también se chingó a rojo No, pero ¿por qué nada más mandan a uno? ¡Sómele! No, es que... Es que están yendo de uno por uno Mira, me siento como en el Fortnite, ¿sabes? Que alguien rushea y lo matan Y luego va otro y van y lo matan Es que es lo mismo Es que es lo mismo Ese pinche azulera No, 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 no Confíes Mira, ya, ya, ya la... Ya sospechó ¡Hola, hola, 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 hola! Bien, 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 naranja ¡Pole, pégale, 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 pégale! ¡Tome! ¡Eso! ¡Eso, naranja! Se te peló, naranja No le des la oportunidad de que se te vaya Oye, qué bien pelar naranja, ¿eh? Venga, venga No te me desanimes No te me achicharres, ¿eh? Que yo me encargo de encontrarlos A ver Continuamos Pero es que ahora ¿Cómo se va a confiar de alguien, naranja? ¿No ves que no? Están jugando al impostor ¿Los hizo llamas? ¿Los hizo? ¿O cómo? ¡Ah! Le está diciendo que él es amarillo Sí, sí, ¿no? Tú eres amarillo A ver Dejen un poco de subtítulos Por si no los... Por si están diciendo algo, ¿no? Ok Entonces amarillo es un... Un... Una llama, ¿no? Ok Entonces Vente con nosotros, amarillo Síguenos Mira, hay tantas cosas, ¿no? A ver, demuéstrame ¿Quién es amarillo? ¡Ah, Karen! ¿Qué dices? ¿Qué tanto está haciendo? ¿Qué hubo en mí? ¿Ya me crees que soy amarillo? Ahora sí, ¿ya me crees? Ok Hasta le pude el... Algo así No se me ha llevado a olvidar Quién es este, ¿no? Claro, claro ¿Sus? ¿Sus qué? Ok Oye, el cerdito es bueno Toma El salmón va a ser azul Yo creo, ¿no? Mira Mira, mira ¿Cómo lo protege? Ya le va a meter un patín Ok Ok Pero él, ¿quién es? Bueno, ¿cómo van a saber quién es? ¿Verde? Rojo Ok Es rojo ¿Pero cómo se lo van a llevar? Ah Ok Ok Bien pensado, naranja Bien pensado Oye, es que eso Es una ventajísima Llevarte a un cerdo ¿Sabes? Un cerdo perro Ese va a ser verde Ese va a ser verde Yo soy como tú Mira, aquí vale verde Ahí está A ver, trae el cerdo A ver Que lo confirme Ah, no Ahí está ¿Quién falta? ¿Va rojo, amarillo, verde? Falta azul Sigue faltando azul ¡Eh! ¡Era la bruja! ¡Vámonos! ¡El pescado! ¿Cómo agarra la espada? Bueno, el pescado Salmón, no sé qué sea esto ¡Ojole, ojole, ojole! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Agárralo, agárralo! Tiene al cerdo ¡Se llevó al cerdo! Oye, como que van muy mal desubicados los subtítulos, eh ¡Ah! ¡La rama es verde! ¿Y cómo te lo vas a llevar? ¡Ah! Ok, ahí está verde Ok, pero ¿ahora cómo se lo van a llevar a este? ¡Ah, con todo! ¡Ah! ¡Te llevas todo el bloque de tierra! ¡Mira! ¡Azaúl! ¡Azul! ¡Azaúl! ¡Azaúl! ¡Bicho, bruja! ¡Ya me cayó mal! ¡Es que! ¡Es que lo hace muy bien la bruja! ¿Sabes? ¡O sea! ¡Se disfraza! ¿Sabes que el cerdito estaba haciendo un papel muy importante? ¡Hijo! ¿Sabes qué mejor lo freno? ¡Porque está llegando muy rápido a encontrarlos! ¡Porque los sulfatea el cerdito! Me lo robo ¡Listo! Mira, aquí lo metió en un bloque en una pesadilla ¡Pobre azul! Le está saliendo carísimo su... ¡Ah, caray! ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ah! Que cada vez que crece, azul intenta agarrarlo y hace el mecanismo Vaya castigo, ¿no? Vaya castigo para azul ¡Ojo el pez! ¿Cómo se mueve la tierra? Mira, tío, el cerdito ¡Le va a saltar! ¡Oh, que la chingada! ¡Un ramazo! ¡Ah! Oye, entonces verde está pesado Oye, oye El TNT bien loco Ah, mira Azul ya se descubrió Bríncale Bríncale Toma, otro B Venga ahí, otro brinquito Venga, venga Azul Tú puedes ¿O qué vas a hacer Azul? Ah, que va a ir por el cerdo ¿Pero cómo lo va a destapar? ¿Cómo le podría hacer? Ah, bueno, no sabía que tenía la habilidad De abrir un cofre, o sea La avisó el cerdo Ay, Dios No, ve todas las pociones que se ha echado la bruja ¿Eh? Ha de estar bien dopada la bruja, ¿sabes? No, 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 no Dopada no Ojo Ay, chinga Ya la cagué, ¿verdad? Mira, se lo está llevando Ahora sí Ah, mira Que tiene la habilidad O sea, nada más tiene la forma de Toma Ay, con su pinche madre Chinga su madre Es que la rama era la más loca Toma Ahora sí, perro Que se... Se te va a armar Se te va a armar No, mejor dicho Ya se te armó Ahora sí Pues de cómo nos toca O qué perro Haciendo un madral de pociones Mira ¡Bestia! Uh, qué nachingada Oh, mira Azul sigue O sea, los... Les pegan estas madres Estas pociones Los convierte Pero azul desde atrás Órale, órale Anímate, anímate Es como el de las aguas, ¿no? El aguador Pa, 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 pa Órale, órale, perro Órale, perro Órale, perro ¡Eh! Mira ¡Oh! ¡Ah, la bestia! Toma Uy, cabrón ¿Quién es? ¿Quién? Pues aviéntale una Azul Chinga su madre Toma Pégale, pégale, pégale ¡Quieto, perro! ¡Ah, la bestia! Oye, 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 oye Oye, qué episodio El 21 también está buenísimo Se acabó Ya ganó ¡El cerdo! Uy, el cerdo está loquísimo, ¿eh? Acuérdense ¡Ah, la bestia! No, el cerdito es otro pedo, men Todavía Acabas de perder ¡Oh! ¡Oh, lo wey! ¡Sáquese, wey! Bueno, me han dado todas las posibilidades al ser de estas desde un inicio Pero qué tremenda putiza te pusieron Esa va a estar en YouTube naranja, ¿eh? Esa va a aparecer en YouTube naranja, claro que sí ¡No inventes! No, pero qué chinguisa le puso, ¿eh? Otra vez el cerdito haciendo de las suyas, ¿eh? ¡Ojo! ¡Oh, no! ¡Otra vez el morado! ¡Otra vez tú! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí, morado? ¿O son amigos ya? Sí quedó en buenos términos, pues No sé, ¿eh? No sé si va a ser la bruja, ¿eh? Mmm Mmm, no sé No, irnos a otro portal Mira, mira, mira Todos se la piensan Mira Así, no la aplicó Que entraban todos Y todo lo que pasó, ¿no? Teníamos que recordarnos del Del conejito El conejito fue tremendo, ¿eh? El conejito Todo lo que conllevó Todo lo que pasó Por irse a otro portal ¿Sabes? Espérate, espérate, espérate Mejor, vámonos Uy, ¿otra vez? ¿Otra vez se van a separar? Oh no, mira, sí Pero es que no sé Por qué se sienten mal O sea Azul se metió en esta bronca Y vean todo lo que ocasionó Y ahora irse a otro portal Y todavía no saber Si ese sí es morado Yo no me la juego, ¿eh? Yo no me la juego Aparte Morado les jugó Les jugó mal La vez pasada Ay, sí Se siente triste Sí, sí, sí ¿Qué tiene? Que se sienta mal No, no ¿Qué tiene? No, es que Es que no Me huele mal a esto otra vez, ¿eh? Me huele mal Me huele mal Mira No No, no No, no, no Primero deje un checo Que no haya nada adelante No No sé No sé No sé ¿Qué acaban de hacer? Si se acaban de salvar de la bruja ¿Por qué van y se meten en otra bronca? Es que No, no me convence, ¿eh? No me convence Pero Pero bueno Yo no hubiera ido Yo me hubiera quedado en mi casa Jugando a la play Y listo Ahí Eso hubiera hecho yo, ¿eh?